La primera alcaldía en Xochimilco realiza todos los días ceremonias cívicas en la explanada principal del Centro Histórico de la Demarcación. A fin de promover entre la base trabajadora y la población en general, valores cívicos, honrar a nuestros lábaros patrios y conmemorar a nuestros héroes nacionales. En el mes de agosto, la Dirección de Protección Civil, la Coordinación de Seguridad Ciudadana, la Secretaría Particular y Concejales, la Coordinación de Asesores y la Coordinación de Comunicación Social formaron sus escoltas y su personal participó de estos eventos cívicos.